Hola chicos como están? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Y esta vez estoy aquí en Breaking Roblox Si no conocen el juego se los dejo en la descripción Y estoy aquí para hacer un video tutorial En que les enseñare como conseguir todos los emblemas Si ya había hecho uno de estos antes Pero pues no quedo muy bien así que digamos A muchos les gusto y fue muy bien apoyado Entonces por eso les traigo este, todos, todos los emblemas a detalle Bueno vamos a verlo Aquí están todos Yo tengo 14 pero les voy a enseñar como conseguirlos todos uno por uno Hay unos que no se pueden conseguir Porque esos fueron del evento pasado, final pasado Que ya no está, no sé por qué el creador del juego lo habrá quitado Pero complicaciones hay Bueno entonces los que no se pueden obtener son estos Este, este que yo no lo obtuve Y creo que son más Y este Bueno entonces empecemos con el primero Este es el de huevos de vilado Bueno así lo traduce el juego Lo que vamos, les voy a enseñar como hacer este logro Todo paso a paso así uno por uno Así que vamos allá Chicos y chicas de youtube Ya estamos aquí Ya estamos aquí en nuestra casa Y el primer logro Es el juego Bueno Ustedes van diciendo básicamente lo que les dice el juego Y yo les digo hasta una parte Que tienen que hacer exactamente Para poder completar el emblema A ver vamos a buscar cosas Chicos Ya en un cuarto Van a tener que escoger una cama La que quieran Sea cuarto rosa Verde o azul Yo a escoger este No 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 A No 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 Chicos, ya estoy en el baño, está cerca del cuarto verde Hay una bloxicola que sería esta Suele aparecer aquí o en el cobertizo, por decirlo así Chiquito, no este, no este Sino el que está allá O ustedes buscan, no sé por qué alguien pondría una bloxicola en el baño, pero bueno Miren, aquí, aquí este amigo lo encontró Bueno chicos, voy a saltar en esta parte, ya me verán en la cama Bye bye Bueno chicos, después de pasarnos lo de las noticias y que llegara el pixero Ya estamos aquí en la cama Vamos a esperar un poco a que lleguen los malitos por la ventana Ay, estoy solo Ah no, estoy con flor de cerezo 201 Flor de cerezo Bueno, nos entraron Ahí estamos Bueno chicos, voy a adelantar esto un poco, recojan comida, hagan lo que les diga el juego No se queden afuera de los puertos Vamos a adelantarnos hasta la parte donde está de veras el final del juego Bye bye Hola chicos Ya estoy de vuelta Bueno Van, les voy a enseñar que tienen que hacer primero para el bloquear al final del juego Vamos a ir a la tienda Ya les digo, de vuelta no hacemos Tienes trozos de hielo tirados por ahí Van a ir hacia allá O los que estén más cerca a la casa claro está Wow Están muy grande eso Y lo recorre No cambien de inventario Porque si no se va a perder el hielo Lo tienen que tener en la mano todo el tiempo Vamos, vamos, vamos Ahí están los otros dos Que necesitamos Solo tenemos que correr hasta allá Amiga, si me ayuda a traer un pedazo de hielo Sé que lo logramos más rápido Miren, y vienen aquí detrás de la casa Se lo entregan a este men que está todo asaltado Y aquí Le faltan dos Y vamos Y vamos a hacer esto Y ahí Vamos a hacer esto Y ahí Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Y ahí Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Eso sí, la gente va a tener que votar por el final del huevo, si no, no se va a hacer. Así que, ahí nos vemos. Bien, chicos, aquí ya votamos por el portal de Pascuas. Casi que no lo escogen. Bueno, vamos a entrar. Le andré. Ahí estamos. Aquí hay armas por si necesitan. Bueno. Ahí estamos. Toda la vida. Toda la vida, señores. Algo se siente extra... Oh. Mira. Ah, miran, tengo una pizza podrida. Vean, si la quieren ahí se la dejo. Bueno, entonces, mira. Hay que esperar a que aparezca el huevo. Aparece, 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 aparece. Sí. Oh, mira, ahí hay un buen señor. Creo que voy a ir a hablar con él. Señor. Final del huevo, por favor. ¿Sí? Oh, no. No, tranquilo. Ahí estamos. Ese es el huevo malvado. Oh, no. Oh, no. Si lo lastiman lo suficiente, podemos encerrarlo en el huevo helado. Ok. Pero, miren, esquiven eso. Esquiva las bombas. Uy, 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 uy. No, amigo. Oh. Se devuelve, se devuelve. Cada vez es más difícil. Tenemos toda la vida. No, tranquilo. No hay que estar mirando porque es la dirección a la zona. Ahora sí, cuando esté gris, le pegamos. Corro, 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 corro. Y. Ahí está, perdí una vida. Ahora. Va a comenzar a girar como loco, va a girar como loco. Que gire, que gire, que gire. Ah, miren, ven estos tres estanes. Voy a tener que hacer esto de parkour. Y si no. Bueno, vamos a ir a la mansión. Vamos, amigo. Correle, 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 correle. Eso es. ¿Ven? Oh. Oh, mira, mi amigo también tiene que hacer una mujer que me ha lanzado. Ahí viene. Va a tratar ahora de niños. Bueno, chicos, yo les sugiero que se escojan el niño. Es más fácil así. No sé, yo siento que no es fácil así. Cuidado, no nos partimos las patas. Oh, ¿qué te partiste? Te dije. ¿Qué te dije? Ah, no. Solo está restatando la mujer. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Eso. No eres rival para nosotros. A ver, amigo, ¿cuánta vida te queda? Ahí está. Ahí está. No lo vi, no lo vi, no lo vi, no lo vi. Eso sigue ahí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vamos, vamos, vamos. Que huevo tan malviciado eso Bueno, bueno Viene, ahí viene Siento que se viene Voy a gastar esto porque Lo gasto Vamos, vamos, vamos Ahí está Que ganamos, que ganamos, que ganamos Coro, coro, coro Coro, coro, coro Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, muere Creo que así ya chicos Con toda la vida El huevo está herido voy a cerrarlo en la prisión Que pro Bueno chicos Aquí en la esquina aparecería el emblema Miren, ves Tienes ganado Bueno, yo ya lo tengo Así que vamos a seguir con los otros logros Ahí nos vemos en el Bueno chicos, ya estamos aquí en el lobby otra vez De nuestra preciosa victoria Que espero que también la consigan Bueno Después de haber completado este Sigue este Este es modo hardcore Todavía no sé lo que significa exactamente el modo hardcore Pero supongo que significa esto Pero supongo que significa esto Te equipas este personaje Irás como adulto Y estarás en modo hardcore Yo lo he visto, lo he probado Siento que los malos Los que traen bastón Te pegan más duro Pero Para eso necesitan logros Ustedes la primera vez que lleguen No los va a dejar entrar Les va a decir que faltan ciertos logros para pasar Yo Me faltan cuatro Entonces este lo vamos a dejar pendiente Ok Ahora Este también lo dejamos pendiente Y Vamos a hacer esto Experto en En bar Vamos a ir a hacerlo Vamos a ver Chicos Vamos Allá Bueno chicos Para el logro Para el logro de las tablas Van a tener que poner Muchísimas tablas Para el que les mostré Cuando estábamos en el logro Como ven Ese computador de nuestro cuarto Ya está prendido Vamos a tener que usarlo Ojalá que nadie lo use Para poder Para poder mostrarles De que trata Si Bueno aquí abajo ya Repararon A ver aquí A ver veamos Si ya cargó Falta poquito Falta poquito Bueno chicos Entonces ustedes Tapping lo que más puedan Tapping Bueno Chicos Para hacer el Emblema De poder prender El sótano Antes tenemos que abrir La llave La encontré Se encuentran los cajones De los cuartos O de acá abajo Vamos a abrir Listo Ahora hay que solo Que prender la luz Ok Ahora vamos A lo de los computadores Listo chicos Después de sentarse Aquí En la silla Del computador Van a aparecer Interruptores Alatoriamente No se Miren Van a cliquearlos Todos los que vean Así o rápido Rápido Vamos 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 Lo que es al otro Aquí Aquí Y acá Ahora prendimos el sótano Ok Y así Les daría el otro logro Chicos Para hacer el logro Del código De abrir la caja fuerte Tienen que buscar En todos los cuadros Cuadros Perdón Tienen que estar Cliqueando Y cuando le aparezcan Esto Tienen que ir al sótano Y buscar el código Más adelante Lo haremos Ok Miren chicos Aquí estaba el código Y vamos Corriendo rápido A la caja fuerte Para hacer ese otro logro Corre 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 Después de haber encontrado La caja Entramos Y ponemos Aquí Y así Les dará el logro Miren Mucho dinero Miren chicos Si también Completaron El emblema De las tardes Su nombre Aparecerá aquí Estos chicos Les habrá dado El emblema Y así Ya tendríamos Dos emblemas Hechos Chicos Para el emblema De hacer Un pastel Necesitamos La escalera Que está en el sótano Corremos a por ella Lo malo Es que te quita Vida Cuando la cajas Largas Así que Vamos a tenerla Tener que llevarla Nosotros Creo que los adultos Pierden menos vida Cuando cargan Esto O sea es que Tremenda Es quebrota Listo Subimos Ojalá este el molde De pastel Si no ahorramos No lo compramos Ay rayos Bueno aquí suele estar El molde En nuestro caso No estaba Pero ustedes Tranquilos Corremos Vamos abajo Y aquí Están las Bloxicolas Y vamos a dormir A dormir Rápido Hoy Bueno chicos Para poder hacer El logro De hacer el pastel Tenemos que comprar El molde En caso de que no Este en el ático Entonces Vamos a comprarlo Tengo mucha comida Para hacer el pastel Aborrenla Miren por ejemplo Aquí Ahí estamos Compramos uno Y tenemos 60 Para comprar Otras papas Otras papitas Y nos comemos Estas Hacemos Este parkour Y corremos Ay cuidado Y corremos Y corremos Para Para donde está El molde Del pastel Ok Vamos 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 Chicos No olviden Seguirme en Roblox Si quieren jugar Conmigo Por aquí Hay un suscriptor No me acuerdo Cuál era Creo que ella murió Síganme en Discord Suscribanse al canal De mis amigos Que estaremos subiendo Colaboraciones Muy épicas Miren aquí están Las recetas Para hacer pasteles Que podemos hacer Un pastel de manzana Como no Y lo ponemos A cocinar Esperamos A que esté Esperamos A que esté Y Ya estuvo El pastel De manzana Y así Coge un poquís Y ya habrían Hecho el logro De como Tenían el pastel ¿Come más de este pan? ¿Qué? Ah Lo cocine antes Bueno Perdón Igual les va a dar El lado Bueno chicos Para completar El logro Del señor malito Lo que podemos Es esperar No votar Ni hacerlo Del huevo Porque si no Escogerá Lo del huevo Entonces vamos A salir Aquí viene El señor malito Vente 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 Rápido Rápido A ver Protagonismo Para el señor malito Tiene una De los cola Una Señor malito Está viniendo Por nosotros Chicos Si El tío Pete Es una persona Que anda por la casa No sé Dónde está Lo he estado buscando Como loco No lo encuentro Se perdió Tienen que darle Cosas No sé Que es exactamente Lo que Pide El pide Cosas aleatorias Sea pastel Sea comida Y él les va a dar Un ratón Ese ratón Se lo dan Al gato Si ustedes Se encontrarán Con un gato Por ahí Ahí se Le dan Se lo dan Al gato Y Con eso Les daría Un logo Más tarde Les enseño Si este video Llega A La meta De 5 likes No 6 Pongan un número En par 6 likes Si llega A esa meta Y al mínimo 10 20 visualizaciones Subo Lo del tío Pete Ok Bueno Entonces Creo que podemos Miren Chicos Para mí Que no podemos Ver que es La blocks Si con la verde Tienen que hacer Paro Bueno Ah Chicos Bueno Ya vieron Lo que pasó Vamos a ver Los logros Este era Que yo les decía Este es La del ratón Hicimos Este 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 Ah Este Este Te salvará Alguien Cuando se cae Como me caí Lo salvan El de hacer pastel Lo hicimos El de Este es De encontrar Un objeto valioso En el lático También lo hicimos Este es El de obtener El buen final Derrotando El señor malito Y este es El de prendiendo Las luces Bueno Nos faltaron Este 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 Y este Ya les dije La meta de likes Por si quieren Que suba otro video Lo estaré preparando Hasta que se cumpla La meta de likes Lo subo Espero les haya gustado Mucho el video No olvido Suscribirse A mis amigos Que triste Por lo de Croagamia Me duele mucho La verdad Pero bueno Este No olviden Unirse al server De discord Que por ahí Se van a anunciar Eventos Suscribirse Al canal Estar atento De cualquier cosita Y nos vemos Bye 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 bye